Buenas noches, bienvenidos a Lo Es Porque Quiero, también, bueno, voy sufriendo lluvia y partido, pero bueno. Antes de empezar entonces, invitarles la próxima semana, bueno, igual a chicarme un poquito porque para mí es intención. Desde el día martes viene Beatriz Uribe, es profesora de la Universidad FIT, con el cuerpo que nos inventamos. El día miércoles voy a Lo Es Porque Quiero Manizales, porque como a Lo Es Lo Replicaron en Manizales, entonces voy a ir a hablar allá de Lo Es Porque Quiero. Y el día jueves habló acá con un nuevo proyecto que se llama El Sabor del Saber, que es el jueves de 2004. Y bueno, también recordar, lo del día del aporte voluntario, que es un tarrito, los otros son carcas. Y bueno, tenemos aquí... ...el electricista por error, no sé, que productor por convicción, con Nicola Tesla, y con mi nada, bueno, muchas gracias, parce. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a los que vinieron. Quiero empezar en la noche de hoy, pues contándoles primero quién soy yo. Un poco pues como de... Pues como para que entendamos por qué voy a hablar de Tesla y cómo llegó Nicola Tesla, pues como a mi vida. Como decía Andrew ahorita, mi nombre es Alejandro Arango. Toda la vida me han dicho Lelo. Desde mi niño empecé pues con el tema de la música, aprender a tocar guitarra, a cantar. Siempre me gustó componer canciones. En el colegio tuve un grupo que se llamó Estado Legal. Después en la universidad tuve un grupo que se llamaba Popcorn. Y mi vida siempre... Pues en los años de la universidad siempre fue como ese mundo paralelo entre la música y la ingeniería. Ya cuando me gradué, comencé a trabajar en una empresa de acá de Medellín de consultoría. Y después de un año de estar trabajando, entré como en una crisis emocional y existencial. Porque no... No me veía pues como... El resto de mi vida como ingeniero. No me estaba sintiendo satisfecho. Entonces decidí pues dedicarme a lo que siempre me apasionó. Y lo que siempre hizo parte de mi vida desde niño, que fue la música. Pues hoy en día yo tenía un estudio de grabación. Se llamaba Volta Estudio. Y ahí pues yo me dedico a hacer producción musical para artistas. Audio comercial publicitario. Musicalización de diferentes tipos de piezas. Y ese es un poco pues como lo que soy yo. Cuando estaba en segundo semestre de la universidad. Todavía pues en medio de las primeras físicas y los cálculos que ve uno. Ciencias básicas. Me encontré con un librito en inglés que se llamaba Nikola Tesla. El inventor del siglo XX. Genio olvidado de la electricidad. Casualmente ese día yo estaba cumpliendo años y yo dije, ve, este libro se ve como interesante. Me lo voy a comprar de regalo de cumpleaños. Me lo compré y lo empecé a leer y me encarreté demasiado porque pasaban varias cosas en ese libro. Primero hablaban de las cosas que yo quería ver en la universidad que eran las centrales hidroeléctricas, los transformadores, las torres, todo ese mundo de la electricidad al que yo todavía no había llegado. Y todo pues contado a través de la vida de esta persona, Nikola Tesla, que pues inmediatamente me hizo clic. Y me pareció pues como supremamente sorprendente todo lo que yo estaba pues como entendiendo en ese libro. Entonces de ahí empezó pues como ese, ¿cómo lo puede llamar uno? Como ese capítulo de fan de un inventor que nunca pues, uno es fan de un músico, de un deportista. Pero pues como decir que uno es fan de un inventor es un poco pues como extraño me parece a mí. Entonces ya pues me di a la tarea de consultar más la bibliografía de Nikola Tesla y me encontré pues con una vida maravillosa, un legado sorprendente, que la idea pues es que compartamos eso hoy. Entonces, Nikola Tesla, esta es una imagen de Nikola Tesla cuando tenía 23 años. Una persona muy elegante, muy de la época. Ah bueno, nació en 1856. Entonces también es importante que nos ubiquemos como en esa época para entender un poco el impacto de las ideas de Tesla. Esta es de pronto la imagen más conocida de Tesla. Está en portadas de muchos libros, cuando lo mencionan en esos programas de alienígenas ancestrales y todas esas cosas. Generalmente pues esta es como la imagen que muestran de Tesla. Lo que nadie sabe es que Tesla registró el gato. El gato se llama Tesla. Esta es una imagen de Tesla en su laboratorio y pues digamos que es una imagen muy curiosa porque pues he leído que es un montaje, en otras partes dicen que no. Pero ya sea o no sea un montaje, si esto pasó en la vida real, uno conociendo a Tesla en realidad no tendría nada de extraño que le estuvieran medio pues como de ese montón de rayos y chispas pues que él solía generar en su laboratorio. Y este es Nicolás, pues como en los últimos años de su vida, el viejito pues como unicorriente. Digamos que muere pues sanamente pero en unas condiciones pues lamentables de soledad y de olvido. Bueno, ahorita pues vamos a hablar un poco más de eso. Yo quisiera empezar mencionando unas frases muy icónicas de Tesla para que nos ubiquemos y entendamos la forma como él veía el mundo en su época. Y empecemos a sacar unas conclusiones de la singularidad de este personaje. Entonces, la primera frase que seleccioné dice así, el desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención, es el producto más importante de su cerebro creativo. Su objetivo final es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades humanas. A mí me parece pues que es una frase muy importante y para recalcar porque me parece pues ya a nivel personal que a la velocidad a la que vivimos hacemos poco uso de nuestro cerebro. Me parece pues tenemos demasiadas distracciones hoy en día y lo que sugiere Tesla acá es que el desarrollo de nuestra humanidad, por decirlo así, es de hacer uso creativo de nuestro cerebro. La segunda frase que seleccioné citada fue de 1924 dice, un instrumento de poco costo y no más grande que un reloj permitirá a su portador escuchar en cualquier parte, ya sea en el mar o en la tierra, ya sea en el mar o en la tierra, música, canciones o un discurso de un líder político dictado en cualquier otro sitio distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferida de un lugar a otro. Pues a mí, la verdad, se me pone la piel de gallina un poquito pues como al leer eso, porque digamos que cuando yo estaba en los años 90, mediados de los 90, que fue cuando tuve la posibilidad de usar internet, creo pues que la mayoría de nosotros también, pues ese concepto de comunicarnos y de tener acceso a la información, pues eso a mí me voló la cabeza, ¿cierto? El solo hecho de tener contacto con un computador y creer, pues en ese momento yo ingenuamente pensaba que yo le podía preguntar cualquier cosa al computador y me la iba a responder. Pues yo creo que Tesla en 1924 ya había pasado por esa idea, hacía mucho. Creo que en ese entonces ya hablaba de la cotidianidad que vivimos hoy. Y esta última frase de 1934 que dice así, cuando la tecnología inalámbrica sea aplicada correctamente, toda la tierra se convertirá en un gran cerebro, donde todas las cosas serán partículas, serán partículas de un todo real y ridículo. Seremos capaces de comunicarnos con otros instantáneamente, independientemente de la distancia. No solo eso, pero a través de la televisión y la telefonía, seremos capaces de vernos y escucharnos, tan perfectamente como si estuviéramos frente a frente. Así la distancia sea de miles de kilómetros y los equipos para lograr esto serán supremamente sencillos comparados con los teléfonos actuales. Las personas lo podrán llevar en sus bolsillos. Pues creo que es verdaderamente increíble pensar que alguien tuviera como tanta claridad sobre el rumbo que iba a tomar como el desarrollo de la tecnología, y principalmente la tecnología inalámbrica. Tesla fue en su época encasillado como brujo, como una persona demasiado extraña porque era incomprendido totalmente por sus inventos, que ahorita vamos a hablar de eso, por sus frases. Entonces, pues si nosotros estamos gozando de eso apenas hace unos pocos años, pues cómo será una persona hablando de eso cuando ni siquiera existe. Entonces, como para que nos ubiquemos un poco en ese momento particular en el que estaba viviendo Tesla. Bueno, pues eso pues van a ser casi 100 años. Bueno, entonces empecemos un poco la historia de Tesla y de su vida. Igual, si de pronto alguno de ustedes conoce de la vida de Tesla y quiere hacer algún aporte, pues yo no me las sé todas. La idea es que entre todos compartamos sobre este petrolar. Nació en 1856 en Croacia, en un pueblo que se llamaba Zinjan, no sé cómo se pronuncia. Su padre era un sacerdote ortodoxo y su madre era una ama de casa. Esto es un dato particular, porque su papá siempre quiso que él fuera también un sacerdote y que siguiera pues como las costumbres religiosas de él. Y su mamá era una mujer analfabeta, ama de casa, que Tesla dice que fue la primera persona que más lo impactó en su vida y que más lo influenció, porque era una señora que en la casa nunca se varaba. Cualquier problema que se encontraba en la casa de cualquier tipo, ella lo solucionaba inventándose alguna cosa. Haciendo un uso recursivo de las cosas que tenía a su alcance, se inventaba cosas y solucionaba los problemas de la casa. Y eso marcó mucho a Tesla y lo inspiró mucho. Pues son cosas que él dice en su autobiografía. Y también admiraba mucho la forma como su madre se aprendía de memoria cuentos y poemas y se los recitaba pues de memoria. A él le parecía increíble que su mamá tuviera esa capacidad, cosa que él también desarrolló. Él tenía cuatro hermanos y su hermano mayor muere en un accidente de caballos y a él le tocó presenciar eso. Y pues digamos que, solo como dato, él siempre menciona en su autobiografía y en entrevistas que le han hecho que a él eso lo marcó mucho porque no pudo hacer nada para salvarle la vida a su hermano. Él, ya vamos a ver, más adelante sufre una enfermedad pero, y él incluso la relaciona con la depresión que sufrió debido a la muerte de su hermana. Pero eso enseguida. En el colegio, demostró un talento sobresaliente con las matemáticas al punto que los profesores no le creían que él era el que estaba resolviendo los problemas o el que hacía los exámenes y siempre le hacían repetir todo porque pensaban que él estaba pasteleando peso, haciendo trampa. Pero, como vamos a ver enseguida, Tesla desarrolló una capacidad de tener memoria fotográfica. Y él decía que él resolvía las ecuaciones, hacía los desarrollos de sus inventos en su mente y muy pocas veces necesitaba dibujar para cerciorarse de que sí estaba en lo correcto. Y digamos que esos dotes los empezó a mostrar desde mi niño en la matemática. Cuando niño, él sufre un cólera que lo marcó por el resto de su vida porque él dice que ha sido de las experiencias que más lo marcaron en el sentido de que él decía que podía escuchar los pasos de los insectos, de las cucarachas, de los gusanos, que sus sentidos se potencializaron a un punto que él sentía pánico y una serie de sensaciones extrañas que incluso muchas personas se han dado a la tarea de analizar todas las cosas que se han dicho alrededor de esa enfermedad. Y al parecer la sufrió de un desorden mental toda su vida. No recuerdo el nombre, pero psicológicamente al parecer pues él tenía una condición mental particular. Otra particularidad de él cuando niño era que él descansaba muy poco. Él dice que a él le gustaba quedarse despierto toda la noche hasta el amanecer leyendo. Entonces pues su padre la rigurosidad pues como de las costumbres de la época lo hacía dormir muy temprano pero él con trapos tapaba todas las luces que se podían escapar desde su cuarto debajo de la puerta las ventanas en fin y él prendía las velas y se ponía a leer hasta el amanecer. Se dice pues que eso también tuvo mucho que ver con ese desorden mental pues con el que él sufrió y el poco descanso que él practicaba. Ya cuando entró en la universidad en este punto he encontrado como muchas versiones se dice que pues que estudió solo dos semestres otros otras fuentes dicen que estudió pues como la carrera que se hacía en ese entonces en cuatro años la hizo solo en tres pero lo único que en realidad es cierto es que él nunca se graduó de la universidad pues no nunca tuvo un diploma que lo certificaba como ingeniero electricista graduado y eso fue debido a que cuando él estaba en la universidad tuvo un conflicto con un profesor que cuando estaban viendo los motores el tema de los motores y los generadores el profesor empezó a explicar que el generador recibía pues no sé si aquí todos pues la idea mía es como poner esto en los términos más fáciles de entender la electricidad en su naturaleza es alterna ahorita les explico un poco de eso pues los motores cuando reciben esa electricidad generalmente pasaban por un alternador que rectificaba esa señal y salía la corriente directa entonces Tesla le dijo a su profesor que él creía que era posible quitar ese alternador y aprovechar la electricidad en su forma natural alterna y el profesor se burló de él en el salón lo hizo quedar en ridículo y él se obsesionó por el resto de su vida en demostrarle a ese profesor que si era posible diseñar un generador de corriente alterna entonces pues digamos que esa obsesión dio frutos ahorita vamos a ver después como les mencionaba se dice que tenía memoria fotográfica que era capaz de memorizar cuentos poemas libros fórmulas todo tipo de cosas pues para mí que soy un cristiano normal ese talento me parece increíble pues luego de sus años en la universidad entró a la universidad perdón en Buda pues a trabajar en una oficina de telégrafos y la persona que era su jefe identificó las capacidades que Tesla tenía con la electricidad y pues como lo teso que él era y consideró importante poner en contacto a Tesla con el que en ese entonces era pues como el gran digamos el gran maestro o el gran industrial de la electricidad de ese entonces que era Thomas Alva Edison entonces el que era jefe de Tesla en ese entonces escribí una carta que pues es muy famosa donde decía querido Edison en mi vida he conocido dos personas muy brillantes una eres tú y la otra es este joven Nikola Tesla que lo recomiendo para que trabajes con él entonces Tesla se fue muy esperanzado muy ilusionado para los Estados Unidos con muy pocos dólares en su bolsillo una mudita de ropa con un barco y esa cartica pues que su jefe le escribió de recomendación y llegó a los Estados Unidos con el sueño y la obsesión que tenía desde sus años de universidad de que era posible hacer un generador de corriente alterna y él veía la posibilidad de materializar esa idea al estar al lado de una persona muy tesa que era Thomas Alva Edison entonces ah bueno hagamos un paréntesis para los que de pronto no saben la diferencia entre corriente alterna y corriente directa la corriente directa es el tipo de corriente que encontramos en una pila en una batería cuando nos dicen 9 voltios 12 voltios 1.5 voltios se representa como la línea recta que está aquí a la mano izquierda una línea constante un voltaje constante mientras que la corriente alterna que es la corriente que tenemos todos en nuestras casas en nuestros tomas es una corriente que es cíclica con el tiempo porque cambia su polaridad de más y menos de una forma semioso y tal que la hace pues totalmente diferente a la corriente en sus usos y en varias aplicaciones entonces lo la puse con un pequeño paréntesis eh hablemos de algunos antecedentes de ese momento en el que Tesla se dirigía pues para los Estados Unidos así era como se veía una ciudad electrificada en los años mil ochocientos mil ochocientos mil ochocientos veinte mil ochocientos treinta más o menos eh pues si lo alcanzan a entender un poco es muy caótico muchos cables muchas torres eh la electricidad que se utilizaba en ese momento era la corriente directa eh digamos que el concepto en ese entonces no era como hoy en día que hay una central hidroeléctrica o una central de cualquier otro tipo de generación puede ser térmica o la que sea de donde se transmite la electricidad y nos la distribuyen por la ciudad por el país en ese entonces habían máquinas generadoras de vapor en algunas casas que tenían que estar muy cerca una tras otra para poder eh llevar la electricidad de un punto a otro entonces era muy engorroso pero era lo que había en ese momento pues eh no era no era no era como viable pensar en otra cosa o sea esto fue lo que Edison desarrolló y esto era lo que se utilizaba en ese momento entonces llega Tesla a los Estados Unidos con este sueño y esta expectativa de poder crear y materializar su idea del generador de corriente alterna en 1884 gracias a la recomendación de él que era su jefe logra trabajar para Edison y pues el puesto que obtiene Tesla en ese entonces era de un electricista normal a resolver problemas en motores en generadores y en todo tipo pues de dispositivos eléctricos y él era un trabajador más pero él siempre con la idea de querer convencer a Edison de su idea de generar de corriente alterna pero rápidamente rompe relaciones con Edison eh esto es una historia esto es un momento muy particular en la vida de Tesla porque la forma o la razón por la que rompen relaciones es una anécdota pues muy conocida porque pues obviamente Tesla se hizo destacar por su capacidad de de ingeniero y de técnico con la electricidad y resulta que Edison tenía un problema al parecer muy serio con una máquina y le dijo a Tesla Tesla si vos sos capaz de resolverme este problema con esta máquina yo te doy 5 mil dólares en época en dólares de esa época pues era mucha plata obviamente Tesla se ilusionó y se esperanzó mucho con ese presupuesto resolvió sin problemas el problema que tenía Edison y le fue y le cobró como que listo parce ya te resolví el problema pagame y Edison le dijo hermano usted no entiende el humor de los americanos entonces Tesla se sintió supremamente ofendido y renuncia pues a a trabajar con Edison y desde ese momento se vuelve freelance trabajando en todo tipo de trabajos pues como obrero acabando zambas en fin un independiente más de la importancia resulta que Tesla obsesionado con su idea de llevar a cabo y construir un generador de corriente alterna logra conseguir a dos inversionistas y montan en 1886 la Tesla Electric Light and Manufacturing irónicamente fue despedido de esa empresa ¿por qué? porque cuando montaron esa empresa el objetivo principal era desarrollar un bombillo que le compitiera al bombillo de Edison que pues fue en su entonces era la única fuente lumínica digamos confiable con electricidad en ese momento y era un bombillo que se llama un bombillo de arco pues una lámpara de arco que es por medio de una descarga eléctrica entre dos punticas y eso generaba pues un destello de luz que se podía aprovechar como una lámpara entonces pues se montó esta empresa con la con la idea de desarrollar ese ese tipo de bombillo y otra serie de dispositivos eléctricos que hicieran uso de esa electricidad que había en el momento la corriente directa pero Tesla fue tan testarudo y tan persistente con su idea que los inversionistas decidieron echarlo por canzón pues en otras palabras pues entonces Tesla volvió a su trabajo independiente para conseguir fondos para seguir en búsqueda pues de su de su idea cuando él sale de su propia empresa es en ese momento en que su vida se parece como una película de ciencia ficción ¿por qué? vamos a ver por qué resulta que él como era un tipo tan obsesionado con esta idea finalmente él cuenta en su autobiografía que él visualizó la solución para el problema o sea él venía pensando en esta idea por muchos años y él cuenta que él la pudo ver la visualizó cuál era la falla o lo que le estaba faltando y digamos que en el papel lo desarrolló y pudo llegar a la solución de de su generador de corriente alterna que era lo que él estaba hacía muchos años pues soñando esta es una foto pues de la patente de su invento y resulta que él necesitaba conseguir inversionistas para poder construirlo pues a a una escala y darle uso práctico entonces él se puso a pensar cómo hago para mostrarle a la gente para que me crean y que me entiendan que esto tiene un uso potencial entonces él hizo lo que en ese momento se llamó se me escapa el nombre pero el caso a ver como para no profundizar mucho como en la teoría el generador de corriente alterna su principio fundamental se basa en coger un campo magnético y hacerlo girar ese es como el principio básico de un generador de corriente alterna entonces él lo que hizo fue algo así pues que una persona muy juiciosa se dio la tarea de hacerlo y en internet pues hay muchos videos entonces Tesla lo que hizo fue hacer una bobina circular con tres embobinados diferentes alimentación de corriente y cogió unos objetos metálicos y de esta forma él pudo mostrarle de una manera tangible a la gente de que se trataban sus campos magnéticos giratorios entonces ya vamos a ver cómo giraba un objeto en medio de esos campos magnéticos hay un museo donde está el invento original de Tesla pero pues esta es una réplica bastante ilustrativa pues de lo que Tesla utilizó como herramienta para conseguir inversionistas en su invento entonces pues como a modo de 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 dato un generador es de alguna manera lo contrario de un motor o sea un motor es más o menos eso que está ahí algo que utilizando X recurso en este caso un campo magnético giratorio hace que algo gire ¿cierto? y un generador es lo contrario haciendo que algo externo gire genere un campo magnético y se utilice la electricidad que genere entonces pues esas les quería pues como ilustrar eso entonces él salió a la calle a buscar los inversionistas y vio con este señor de bigote blanco de arriba un tipo pues un magnate también de esos entonces llamado George Westinghouse Westinghouse el de esta marquita Westinghouse que lo conocemos mucho porque hay muchas electrodomésticos y todo tipo pues de cosas marca Westinghouse entonces resulta que Westinghouse se dio cuenta que Tesla no estaba tan loco y decidió comprarle las patentes y le dijo parce camellemos juntos ¿qué hacemos pues con eso? entonces Tesla le dijo vamos a hacer una central hidroeléctrica en las cataratas del Niagra aprovechando toda la energía de esa agua que está cayendo ahí y vamos a generar electricidad para iluminar todo un pueblo y para llevarla a distancias que nunca nadie ha hecho entonces efectivamente pues Westinghouse tenía el presupuesto para hacer eso y montaron una central hidroeléctrica en las cataratas del Niagra aprovechando esa caída del agua y lograron transportar electricidad desde las cataratas del Niagra hasta Búfale eso era una distancia inconcebible en términos de distribución de energía recordemos la diapositiva hace unas diapositivas atrás de cómo se veía una ciudad normalmente y eso era pues un caos total entonces resulta que acontece que eso fue un éxito rotundo lograron generar la electricidad utilizando este nuevo exacto uno de los grandes obstáculos que existían en ese entonces era poder llevar la distancia a lugares más distantes por decirlo así entonces esto resolvió ese problema lograron aprovechar la energía y digamos que ahí pasaron muchas cosas que tal vez Tesla en su momento o de pronto sí tal vez sí pero el resto de la humanidad no lo entendió y es que aquí se parte la historia en dos de la electricidad porque teníamos una electricidad poco práctica inoficiosa caótica y ahora teníamos una electricidad que podía llegar a todos los hogares y esto desarrolló una industria que es la industria que nosotros conocemos hoy en día las centrales generadoras las subestaciones los transformadores las torres los cables todo todo eso nació en este momento entonces ese es un momento que en realidad parte de la historia en dos porque se empezó a tejer lo que yo me atrevería a decir son como las venas del planeta tierra en términos eléctricos si ustedes se llegaran a imaginar qué pasaría si por ejemplo existiera una falla supremamente grave en el sistema eléctrico de los Estados Unidos que es un país muy grande y está totalmente interconectado qué pasa si se apaga de repente Estados Unidos eso sería como si le quitaran aún un pulmón más o menos pues y yo me atrevería a decir que se verían en graves problemas y muchísima gente moriría porque es muy difícil volver a encender eso volver a poner en funcionamiento un sistema eléctrico tan grande es supremamente complejo que se toma muchísimo tiempo entonces el impacto de lo que Tesla finalmente logra en este momento lleva más de 100 años pues en funcionamiento y solamente el mismo Tesla ha sido el único que ha sugerido algo diferente pero eso no se ha podido poner en práctica ahorita vamos a ver eso entonces qué tan adelantado estaba Tesla a su tiempo que hoy nosotros más casi 120 años después seguimos usando exactamente lo mismo entonces si recuerdan la diapositiva veré cómo se veía la central hidroeléctrica ahora esto es una placa de de todas las patentes que se utilizaron de Tesla en ese momento esta es un monumento pues que hay de Tesla junto a las cataratas del Niagra y esto es una central hidroeléctrica común y silvestre hoy en día entonces si nos devolvemos pues como un par de diapositivas vamos a ver qué hay que es como lo mismo o sea de esos círculos para los que de pronto no saben hacia abajo salen las turbinas que van a llegar a los generadores y ese es el mismo principio que se utiliza hoy en día tal cual entonces en ese momento pasa algo supremamente teso y es que Edison se preocupó mucho Edison dijo ay par ese man tenía razón él fue capaz de hacer lo que me dijo entonces yo tengo que hacer algo al respecto y lo que él hace desata lo que se llama la guerra de las corrientes que se conoce como AC sobre DC que en realidad no tiene nada que ver con el grupo pero yo antes pensaba que sí tenía que ver con el grupo y yo me emocioné de todo y pues cuando pues cuando yo ya leí y entendí toda esta historia yo dije uy los DC son fans de Tesla pero no cogieron un aparatico pues ahí que decía que funcionaba en AC o en DC y le pusieron AC al grupo entonces la guerra de las corrientes es una cosa fue un acontecimiento que o sea en realidad no la deberían de contar en el colegio todos deberíamos conocer esta historia pero lamentablemente solo los que queremos saber un poquito más nos enteramos de eso y fue lo que pasó cuando Edison decidió tomar cartas en el asunto y dijo bueno este man se me metió al chuzo esto está como complejo entonces me voy a inventar con la corriente alterna de Tesla la manera de electrocutar a las personas electrocutar animales y voy a demostrar lo malo que es esa electricidad entonces pues salía por los pueblos de Estados Unidos a electrocutar perros gatos caballos e incluso elefantes llegó a electrocutar Edison gritando a los cuatro vientos que la corriente alterna de Nikola Tesla era supremamente mala y dañina que eso no se podía usar que eso no que no que no que no le pararon bolas a eso tanto pues que se llegó al punto de la silla eléctrica muy polémica pues en la historia de nuestra humanidad este es un libro la portada de un libro sobre la historia de la silla eléctrica y Edison pues está ahí sentado en su invento pero apagado exacto fue eso fue una campaña de prestigio y pues tratando como de tumbar eso que Tesla y Westinghouse acababan de desarrollar que pues yo no me alcanzo a imaginar eso como como se habrá vivido en ese entonces si por ejemplo hoy todos estamos mamados del sí el no el plebiscito no sé qué yo me imagino que eso era como algo así pero con la electricidad pero entonces Tesla tampoco se quedó manicruzado él también salía a las ferias a las ciudades a los pueblos a mostrar inventos y formas de hacer uso de la electricidad de la corriente alterna sin que hicieran daño entonces Tesla es famoso porque él era capaz de pasar altos niveles de corriente por su cuerpo sin que le pasara nada él cogía un bombillo y se prendía en su laboratorio se ponían bombillos en el suelo y se prendían y él demostraba de una manera sencilla que la corriente alterna no era dañina si era usada correctamente porque obviamente Edison se enfocó en mostrarlo malo bueno digamos que lo que terminó con este capítulo de la guerra de las corrientes fue la feria mundial de Chicago la feria mundial de Chicago era un evento supremamente importante de la época y Westinghouse y Tesla se ganaron la licitación para iluminar la feria de Chicago entonces obviamente Edison salió y les dijo ah ustedes se ganaron eso listo pero no pueden usar mi bombillo entonces Tesla le dijo ah no ofrezco parce yo me invento cualquier otra cosa entonces ese cualquier otra cosa que Tesla se inventó pues era justamente esas lamparitas como esas moraditas que están allá que son esas que vemos pues ahí en una foto de un alpinego es una es un desarrollo de lo que no se hizo en esa en esa empresa que Tesla formó del cual lo despidieron ese tubo se llena con un gas y por medio de una descarga eléctrica ese gas se excita y se prende entonces Tesla desarrolló eso y con esas luces iluminaron la feria de Chicago entonces ahí pues Edison no tuvo más opción que agachar su cabeza y aceptar lo grandioso de este invento entonces pero obvio Edison participó la que con la teoría con el minuto pero un asunto de presión que lo mató pues la verdad no se pues como los detalles seguramente seguramente y pues digamos que fue pues la cereza en el pastel para que el invento de Tesla en realidad se tuviera la dignificación pues tuviera así la dignificación no sé si se esté dicho que se merecía en ese momento entonces pues ahí se cierra ese capítulo de la guerra de las corrientes y me gustaría mencionar algunos de los inventos que son solo algunos porque Tesla inventó muchísimas cosas en algunas de las creaciones pues de este de este hombre obviamente el primero que se tiene que mencionar es el generador de corriente alterna hizo posible que usa que hoy en día podamos usar la corriente alterna todos los días y ahí digamos que es donde entendí el título de ese librito que yo me encontré para los que no habían entrado cuando yo estaba en segundo semestre yo me encontré un libro que decía Nikola Tesla el inventor del siglo XX genio olvidado de la electricidad yo pero como así que el inventor del siglo XX pues como así pues o sea el título sugiere que él él se inventó el siglo XX y si uno se pone a analizar en realidad el estilo de vida que nosotros llevamos hoy en día recae totalmente en el invento de Tesla y en la forma como nosotros podemos disfrutar de la electricidad entonces digamos que en realidad él fue como el que le dio forma a gran parte de lo que nosotros tenemos como estilo de vida bueno la bobina de Tesla seguramente muchos han visto han visto la bobina de Tesla en televisión o en internet porque mucha gente comparte videos de la bobina de Tesla pero en realidad la bobina de Tesla no tiene ningún uso práctico a excepción de uno que se lo pueda mostrar pero se usa más que todo como en las universidades y los colegios para mostrar pues como fenómenos de electricidad para darle playbook del centro les voy a mostrar dos videos uno este primero es una persona en youtube hay n videos de estos esta es una persona que no quiere salir no 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 pues que construyó una bobina de Tesla y pues vamos a ver cómo interactuar con ella sin ningún riesgo pues es que una persona desprevenida diría que que peligro pero en realidad pues podemos ver que esta persona relaja y digamos que el único uso práctico que yo le he visto es este es este músico conectó una bobina de Tesla a un teclado no sé cómo lo hizo pero ya vamos a ver pues como lo que logra con esto hay gente que ha puesto varias bobinas de estas conectadas a teclados y han hecho incluso conciertos y hay bandas sonoras y todo o sea yo los invito también para que busquen en youtube pongan bobina de tesla música por decir algo o piano bobina de tesla piano y van a encontrar una cantidad de videos de un uso muy particular que se le da a la bobina de tesla otro invento de tesla que él en su momento no sabía que era lo que estaba obteniendo pero fue el primer paso para tener los rayos X Tesla haciendo pruebas con tubos al vacío y rayos católicos obtenía este tipo de imágenes y él los llamaba shadow graphs pues o sombra grafía no sé cómo se podría traducir eso él no entendía qué era eso o qué podía usar con eso pero sentó las bases para que más adelante se pudiera entender esto como los rayos X y ya tener un uso aplicativo en la medicina pues si claramente podemos ver eso es un zapato se ven los clavos de cómo está pegada en el tacón de la suela se ve en los huesos del pie en fin pero Tesla en su momento no lo entendió pero a Tesla se le afirma el invento de los rayos siempre la radio esta es una historia también muy particular porque Tesla una de las obsesiones aparte de poder materializar el generador de corriente alterna él quería contactar vida extraterrestre o mejor dicho él estaba convencido de que eso se iba a poder que él lo iba a poder hacer y haciendo una serie de cosas resulta que él se inventó el radio o la radio pues o la forma de transmitir ondas inalámbricas ondas electromagnéticas de manera inalámbrica que se conoce es el principio fundamental de la radio pero resulta que ese man Marconi también estaba como experimentando con lo mismo en una empresa de telégrafos y bueno Tesla patentó su idea pero sin entender mucho que era lo que estaba pasando ahí pero él la patentó y Marconi pues también estaba ahí como tras los pasos de Tesla en esa dirección al punto que en 1904 la oficina de patentes de Estados Unidos le retira la patente a Tesla del invento del radio y se la otorga Marconi y Marconi se ganó el premio Nobel por ese invento que no inventó en 1909 entonces en el colegio y en las universidades y en los libros y en todas partes nosotros vemos que el inventor del radio o de la radio es Marconi a mí me pasó hace poco con una película pues hace ya algunos años que se llama The Bucket List no sé si la han visto que son dos con Morgan Freeman ¿cuál es el otro? y Jack Nicholson que son dos personas que están enfermos pues ya son enfermos terminales y deciden hacer una serie de cosas que nunca hicieron en su vida entonces resulta que Morgan Freeman en esa película hace el papel de un mecánico que le gusta mucho como resolver concursos de preguntas como del tipo ¿quién quiere ser millonario? pues preguntas y él veía un programa en televisión pues en la película y cuando yo estaba viendo la película en cine pues Morgan Freeman estaba ahí en su taller era un mecánico y salía ¿quién es el inventor de la radio? y Morgan Freeman pues en la película dice Nikola Tesla y pues obviamente yo todo ñoño casi me paro y aplaudo pero pues es como una anécdota ahí de que este es un capítulo súper chiquito dentro de toda la historia de Tesla pero pero lo más curioso es que en 1943 ya estando tanto Marconi como Tesla muertos la oficina de patentes vuelve y le quita la patente a Marconi y se la da Tesla entonces si legalmente uno busca ¿quién fue el inventor del radio? fue Tesla pero pues eso fue toda una novela otro invento que este sí pues tal vez fue la base para los comentarios que yo les o las citas que yo les hice al principio y fue el control remoto entonces Tesla buscando ese buscando esa manera de comunicarse con vida extraterrestre llegó a inventarse el control remoto llegó a inventarse el control remoto entonces él lo que hizo fue hacer un barquito llenar una piscina y manejarlo a control remoto y obviamente como le pasó reiteradamente en su vida le decían hermano usted está loco eso es brujería pues nadie le entendió pero digamos que nos dejó otro gran legado que pues yo en este momento lo estoy usando todos tenemos controles en la casa todos lo queremos a control remoto todos queremos que todo sea tan sencillo como hundir un botón y que las cosas pasen pues Tesla nos dio los principios para que eso pasara y para cerrar el capítulo de los inventos de Tesla este es tal vez su su invento más polémico porque pues ya vimos como el el impacto del desarrollo del generador de corriente alterna y yo les mencioné que Tesla ha sido el único siendo el mismo el inventor él ha sido el único que ha sugerido otra forma de transmitir energía que no sea el sistema tradicional que nosotros tenemos hoy en día y él decía que la electricidad que él había desarrollado la forma de transmitir la electricidad de una forma inalámbrica para que la humanidad la disfrutara gratuitamente porque él decía que la electricidad está en la naturaleza y el hombre no tenía por qué pagar por ella que eso era un regalo de naturaleza y nosotros la deberíamos disfrutar como parte de la naturaleza entonces él empezó a desarrollar una torre que él decía que necesitaba poner cinco torres de esas alrededor del mundo electrificar la ionósfera y de esa manera pues yo no entiendo cómo habría sido eso la humanidad podría disfrutar de la electricidad sin cables sin torres sin centrales sin nada solo con estas torres entonces él buscando inversionistas para esto le dijeron lo que siempre le decían hermano usted está loco cómo se le ocurre usted acaba de generar una industria donde estamos haciendo millones de dólares y ahora nos vas a decir que eso ya no entonces le dijeron hermano no vaya eso está loco esta es una foto pues de lo que se alcanzó a construir de esa torre la casita del lado pues es su laboratorio y misteriosamente esa torre se quemó y todo eso pues se cayó él dentro de o sea cuando él vio que nadie le entendía que lo tildaban de loco en fin él le dio un giro pues como al concepto de la torre y y para poder conseguir fondos para para construirla él decía que podía generar un campo magnético invisible para proteger las ciudades de bombardeos y de guerras sin embargo pues fue una un argumento sin frutos pues porque él nunca pudo desarrollar esa torre bueno yo de esta manera yo termino pues como una de una manera muy breve lo que es la vida de Nikola Tesla pero me gusta terminar con una frase que en el mismo caso de Tesla es un poco irónica y es una reflexión pues que me hago y es que el mundo solo recordará a los empericulados a pesar de que Tesla para mí ha sido uno de los más grandes empericulados es uno de los más olvidados pero nosotros hacemos uso de todos sus inventos fruto de su empericulamiento todos los días si alguno de ustedes tiene algún otro acote algún otro dato que sepa para que lo compartamos bacanísimo o alguna pregunta muchas gracias 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 a Andrew si 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 la duda que tengo porque me he encontrado muy bien pero porque le digo por ahí los también es como Ah bueno, Tesla era un tipo que tenía un montón de Pero como es que le dicen a eso Trastorno obsesivo compulsivo Resulta que Tesla Su número de la suerte era el 13 Entonces él siempre pedía Que él pasó la mayor parte de su vida en hoteles Nunca pues no tuvo su casa propia Siempre pedía que la habitación quedara en el piso 13 Y que en la habitación fuera múltiplo del 3 Aparte de eso, lo que vos decís Pues yo he leído que cuando él por ejemplo salía del hotel Él tenía pues como el rito de darle no sé cuantas vueltas a la manzana Y ya así salía al destino que tenía Que incluso cuando él hacía deporte en una piscina El número de veces que él hacía piscinas También era un número muy puntual Pues yo no recuerdo cuál era Pero que cuando por ejemplo Él por X o Y razón lo interrumpían o algo Él tenía que volver a pesar Era pues como un trastorno pues que el hombre tenía Fue célibe toda su vida Nunca se casó Nunca tuvo hijos Nunca tuvo novia Fue un tipo entregado a la ciencia Y a sus obsesiones toda la vida Y pues de verdad que es una vida bastante Pues digamos llena de misterios Y de paradigmas Porque pues digamos que hoy en día No lo venden como un tipo ahí todo extraño Y cuando en televisión yo me he encontrado documentales y cosas Pues a mí no me gusta la forma como lo encasillan Porque ya lo ponen como un extraterrestre Como algo así Pero pues a mí en realidad no Pues yo no lo veo así Para mí él era un tipo con una mente Supremamente adelantada a su época Y me atrevería a decir que adelantado todavía a nuestro tiempo Totalmente incomprendido Entonces pues digamos que la invitación es para que busquen Pues como información de Tesla en las redes, en internet Que hay muchas cosas muy bacanas pues sobre su vida Que pues no se mencionaron acá Y darles nuevamente las gracias por haber venido A pesar de la lluvia, del fútbol Y bueno, gracias a Andrew por el espacio Y nos vemos Bueno, como siempre para cerrar Vamos a invitarlos a lo que hay la próxima semana El martes viene Beatriz Uribe Ochoa Que es profesora Profesora de AFIP Con el cuerpo que nos inventamos El día miércoles voy a dar la charla Donde replicaron los diques en Manizales Y el día jueves vuelvo Con un proyecto nuevo que tengo ahí en la cabeza Y quiero compartir Que se llama El sabor del saber Bueno, muchas gracias a todos Si no les llegó el tarrito Los tarritos están por ahí Ah bueno, aquí están Y disfruten de la noche Otro aplauso para Alejandro